Hey, que tranza, ya se que pues no me canso de decirte una y otra y otra y miles de veces mas no que eres mi droga favorita, pero pues es cierto no puedo ir ni un minuto al lado de ti te necesito, te amo, es el maniaco, Moisés Garduño nos controle Mi droga favorita, siento que mi corazón palpita Te escuche señorita, que me derrita, eres la mas bonita Mi droga favorita, siento que mi corazón palpita Te escuche señorita, que me derrita, eres la mas bonita Eres la mas bonita chaparrito, chaparrita, mi cora se levita, ya lo sabe señorita Ella me resucita y a la vez que me derrita Mariposas en la panza como coste lagrimita, quiero yo que se repita Mi corazón si palpita, desesperado grita, ella es mi droga favorita Mi amor no se quita, ni se borra, ni se agita, se volvió a mi kriptonita, la convertí en mi morrita Tu, mi cielo blu, con tatu, con esa actitud contigo hasta el ataúd Tu, mi cielo blu, con tatu, con esa actitud contigo hasta el ataúd Mi droga favorita, siento que mi corazón palpita Te escuche señorita, que me derrita, eres la mas bonita Mi droga favorita, siento que mi corazón palpita Te escuche señorita, que me derrita, eres la mas bonita Si, pues para que digas que, pues me das tanta inspiración Que no hay otra palabra para poner que terminenita Eres la mas bonita chaparrita La cuido con pita, ella es pura dinamita Siempre risa y risa, yo el lobo caperucista Nunca ella me vista, porque ella me necesita Si me drogo, pues se agüita la verdad, hasta mamacita Tu, mi cielo blu, con tatu, con esa actitud contigo hasta el ataúd Tu, mi cielo blu, con tatu, con esa actitud contigo hasta el ataúd Mi droga favorita, siento que mi corazón palpita Te escuche señorita, que me derrita, eres la mas bonita Mi droga favorita, siento que mi corazón palpita Te escuche señorita, que me derrita, eres la mas bonita